Luego de la vinculación de los militantes de Cuenta Conmigo a su candidatura, el regidor de la Municipalidad Provincial del Santa, Roberto Briseño Franco, aceptó que estos, así como los simpatizantes de otros partidos, pueden sumarse a su campaña, pues es completamente legal. El ahora también candidato a la Comuna Provincial indicó que como el Partido Comando no tiene ninguna postulación política, están abiertos a aceptar su apoyo. El Partido Cuenta Conmigo primero que no postula, no postula nada. Ahora, si hay gente de Cuenta Conmigo, de PPC, de Independientes, todos los que nos quieren apoyar, bienvenidos. Pero nosotros tenemos una dirección, tenemos un grupo de gente, un equipo técnico, un equipo político que si nos quieren apoyar, bienvenidos, que sea Cuenta Conmigo, Izquierda Unida, y si hay apresas para mí que quieren hacer, también. Sin embargo, según el concejal de oposición, indicó que de llegar a la alcaldía no utilizará a estas personas para realizar movilizaciones a su favor, como lo hicieran las anteriores autoridades. Por ello aclaró que sí se reunió con la Asociación de Pueblos Unidos, pero solo para orientarlos. Yo les puedo hacer una promesa, que si nosotros fuéramos gobierno, que olviden las movilizaciones, porque es una pérdida de tiempo para la gente y un problema para la ciudad. Además no tenemos nosotros, no tenemos que pelear con nadie. A mí me han invitado a reuniones las señores de allá, me han invitado a reuniones de un día que ha habido con todos los secretarios de los pueblos. Yo les dije cuál es el camino, como arquitecto, conozco el problema y sé cómo solucionarlo. Yo les expliqué cuál es la solución, las cosas se dieron como están hasta ahora, la gente está contenta y si la gente está contenta me apoya, bueno, bienvenido, no las voy a votar. Pues según Briseño Franco, él no está a favor de las invasiones, pero tampoco en contra de toda la gente que vive allí. Comprometiéndose así a velar por qué los trámites para legalizarlos se agilicen. Invasiones no, como arquitecto sería ir en contra de mi formación, en contra de mi carrera, pero sí, tampoco me pida que la gente que está ahí, que está viviendo en arena y todo, que los voten para llevarlas a dónde, ¿no? Eso sería inhumano y yo no lo voy a hacer. Si hay un compromiso o una promesa o una oferta que me comento acá también con ustedes, yo les voy a, los voy a, los voy a, los voy a arreglar su problema, porque además el tema está dado, ya la SBN nos está transfiriendo a la municipalidad. Informó Vanessa Morales, Real Noticias.